Estoy con dos chicas, una en peligro de eliminación, otra que fue salvada esta noche. Y no solo eso, pero me siento como un poco presionada entre las dos, porque esta noche se dijeron muchísimas cosas. Carmen, ya sabemos el chisme del fin de semana y de hoy, fue de que si se desmayó, que si no, que no sé cuánto. Johanny, dijiste lo que sentías al momento, hasta a mí me dejaste con la boca abierta. Carmen, ¿cómo te sientes de las palabras de tus compañeras? Sin comentarios, no tengo comentarios, no, no tengo ningún comentario. ¿Y qué tal que fuiste salvada esta noche? Pues me siento muy contenta, la verdad que traté de dar lo mejor de mí en el escenario, me traté de preparar y nada, enfocada. Uno tiene que seguir, yo sé que es una competencia y que ya faltan muy pocos shows para que se pueda coronar la reina, entonces aquí estoy nada más para cantar. Bueno, pues Johanny, la verdad que esta noche estás en peligro de eliminación, la gente puede votar por ti, por ustedes dos, usando el hashtag reina de la canción, pero pues a lo que te truja chencha, como decimos en mi rancho, ¿verdad? A ver, ¿por qué hasta hoy le dices a Carmen lo que tenías dentro de ti por tantas semanas? Bien, mi gente, voten por mí, yo quiero seguir aquí en la competencia, por Facebook, por Twitter, por teléfono, por mensaje, voten por mí. Un beso. Ninguna de las dos nos va a decir ni pío, las dos están igual, pero pues cada quien tiene sus, ¿cómo se dice? Eso mismo. Seguimos, aquí es la reina de la canción, veremos a ver qué pasa, nada se quieren decir, ¿cómo podríamos terminar esto? Hacer tregua, sacar la banderita blanca. Es que no tienes que ser tregua, o sea, somos unas personas adultas y estamos simplemente en una competencia, eso es todo. La verdad, no hay tregua ni hay por qué estar buscando donde no lo hay. Venimos a trabajar, venimos a cantar en el escenario y eso es todo. Johanny, ¿cómo podríamos ser besties, best friends? Ay, no nos van a decir, pero ojalá cuando termine la competencia las veamos a las dos pintándose el pelo, haciéndose trencitas, manicures, pedicures, se les quiere, gente, voten usando el hashtag reina de la canción, ni more, pues ni una ni la otra quise hablar, pero ya les sacaremos la sopa, espérense. ¡Gracias!